¡Claro! Bueno, a ver, a entender. ¿Estás preparando para qué pasa? A ver, a la una, a las dos, y a las tres. Levantad todos los manos que vamos a salir en la tele. Y hoy, no te caes para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver la canción para Claudio! ¿Dónde está Claudio? ¡Vamos a ver la canción para Claudio! ¡Vamos a ver la canción para Claudio! ¡Vamos a ver la canción!